Una vez más, la hermana República de China, Taiwán, muestra su amor incondicional y solidaridad con el pueblo y gobierno de Nicaragua. Este hermano país entregó al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, la donación de 1.010 cajas que contienen ropa, papelería y otros utensilios. El pueblo y gobierno de Taiwán siempre se solidariza con el pueblo y gobierno de Nicaragua. Y la ONG taiwanesa no se queda atrás. Siempre también hay varias ONG que trabajan en proyectos acá en Nicaragua. Y es la ONG Simple Help, que todos los años nos trae artículos para apoyar a la familia, sobre todo, bajo ingresos. Eso yo creo que lo importante, quisiera destacar ese gesto, ese gesto de solidaridad, ese gesto de hermandad del pueblo de Taiwán. Eso yo creo que el amor del pueblo de Taiwán para el pueblo de Nicaragua es enorme, enorme. El doctor Guillermo González, ministro y director del SINAPRED, agradeció esta muestra de cariño y solidaridad de China-Taiwán que ayuda a seguir brindándoles una respuesta oportuna a las familias nicaragüenses ante cualquier emergencia. También destacó que la organización taiwanesa Simple Help año con año envía importantes donaciones a Nicaragua. Creemos que en estos momentos juega un papel importante esta muestra de solidaridad y aprecio, de cariño, de amor entre dos pueblos. Y como tal, nosotros agradecemos a nombre del gobierno esta donación. Esto viene a fortalecer las acciones que venimos desarrollando. Tal como decía ayer nuestro presidente, nosotros independientemente de la situación que ha generado la pandemia, seguimos trabajando no solamente para estar bien preparados y poder manejar la situación que se derive de la pandemia, sino también estar atentos a los distintos aspectos de la vida nacional. Durante el acto, el SINAPRED reafirmó su compromiso de seguir trabajando y fortaleciendo las medidas de higiene en el país junto al Ministerio de Salud para prevenir el coronavirus y continuar consolidando capacidades para atender otras emergencias que puedan presentarse. Cristian Carrión, Multinoticias.